Misteriosa esa noche cuando nos conocimos Mi corazón latía fuerte y después vino lo mejor No podía ser más obvio, nunca dejé de mirarte Hasta que me regalaste una sonrisa Todo cambió y ahora me muero por tus besos Por tus caricias, por un te quiero, te quiero, te quiero Encontré el amor de mi vida, ya no soy un barco a la deriva Aprendí que el tiempo es perfecto, gracias amor por vivir junto a mi Te quiero Le doy gracias al destino que te puso en mi camino Y es por eso que hoy me rindo a tus pies Como va pasando el tiempo y nuestro amor sigue creciendo Todo lo que yo buscaba estaba en ti Todo cambió y ahora me muero por tus besos Por tus caricias, por un te quiero, te quiero, te quiero Encontré el amor de mi vida, ya no soy un barco a la deriva Aprendí que el tiempo es perfecto, ya no soy un barco a la deriva Aprendí que el tiempo es perfecto, ya no soy un barco a la deriva Por vivir junto a mi Te quiero